Tira vida en el piso, Senna. Ahí viene, vamos. Pusión cobertura. No, 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 no. Vengan, 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 salió otro, salió otro, vengan, salió otro, salió otro. Otro más, otro más, otro más. Vámonos, 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 ven. Vida atrás, vida atrás de ti, vida atrás de ti. Pégale, 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 pégale. Vamos a ver qué tiene el último. Te aviso, te aviso, pégale. Ya nos vamos ahora después de ti. Ya muy bien, vámonos, vámonos, vámonos. Viene otro, ahí adelante, hay uno, ahí adelante. Vengan, 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 vengan. Vamos otra vez. Atraemos que lo trae uno. Sí, está bien, está bien. Ahora con alegría. Cena, cena, dame, dame tiro abierto. Ya. Ya cayó. Vamos, vamos, man. No, no, no. Chocan. Turn back, turn back. Vamos, vamos, que te seguimos a ti. No, no, va a ser Nicole, go. No, 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 eso es... NPC nos van a joder ahí. No, 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 no. Venga, venga, venga. Ok, 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 ok. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Venga, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, 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 yo sé, ven a pelear, ven a pelear. Es así, debe ser. Ven, 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 que son NPC nos van a joder. Sí, no se van a joder. Com, 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 com. Con tu cabello. Ok, viene uno por la A. Vamos. Vamos, vamos. Ok, vamos, cuatro. Me da tranq, andale. Yo, what's that, homie? Are you? Pantale. Pantale. Dale Tira el ulti, tira el ulti Se me acabaron la bala, loco El que esta aqui atras, el otro Cuidado el de esta, se esta cubriendo Hay vida Voy por ellos Tenemos jugadores atras No, no, varios jugadores atras Son varios jugadores Cuidado, tiraron ulti, tiraron ulti Tire, tiren Ahí tire vida Tiren vida, tiren vida, nada mas resistimos y tiramos vida Ok, ahora si, ahora si, se le fue el ulti Se le fue el ulti ya Tiren vida, tiren vida todo el tiempo Vos vidas todo el tiempo Menos, menos, tiraron la jodiga vida Mira que hay NPC del otro lado No se han ganado loco Murio uno Despara, despara, despara Vengan salgan 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 Vamos a matar Lora que estan bien cubiertos Murio el otro Hay vida Atras hay vida Atras hay vida Mira vida Hay vida Hay vida Hay vida Hay vida Murio el otro Vida ahi, vida ahi, vida ahi, vida ahi Tiren vida, tiren vida Murio el otro Te meti en road Te meti en road Te meti en road No, no, no No, no, no Jugadores atras, jugadores atras de nosotros Venga, 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 venga Venga, 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 venga Jugadores atras de nosotros Tiren vida Tiren vida, hay vida Tiren vida, hay vida Tiren vida, hay vida No, 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 sorry No, yo no, yo no Tienes vida, ahí atras Hay nadie Venga, 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 venga Venga, venga, venga... Viva, venga, venga Venga, venga... Loco, no se separen Se están separando El ron Esto es el lugar detrás de ti Ven, ven, ven en el cobre Venga, 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 venga. Juntos, juntos, juntos todos. Veo uno aquí. Murió. Y te dio tiempo a cubrir. Voy a tirar el ulti de daño, así que fija. Maldito un FC, matalo. Ok, voy a tirar el ulti de daño. Venga, 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 cerca. Pero cuando estemos cerca. Venga, 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 venga. Una, dos y tres. ¿Qué? Al chocolate que se enfoca. ¡Está yo, venga! Queda uno aquí. ¡Está yo, venga! 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 ¡Está mojada la gente, loco! ¡Loco! Sí, de verdad. Ahorita viene ellos. Dime ese peor y... El cojo no encontró. Que me importa. Ya están muertos. Él dijo que se cago. Aquí viene. El tipo dijo que... El tipo dijo que... El tipo dijo que es venga. Pero el tipo... Tira un... ...balazo de cagada, duro. No vaya solo. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Un míao. Un míao, un míao. Un míao, todo. Ok. Pasen por la vida siempre. Ten eso. Lee, te está yendo solo, loco. Ven juntos, te está yendo solo. Vida, eh, vida. Ok, vamos acercando al paso. Venga, 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 venga. Tiro el ultimo. Si, 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 si. Ah, no, yo quería quererle daño, loco. Cuidado, que tienen torreta ahí. Murió uno. Mira atrás. Tienen esa vida. Mira uno, eh. Al que te vas ándole, a ese te vas a atombar, oye. Muriendo. Tienen vida. Vida, 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 vida. Mira vida ahí. Ok, vamos. De nuevo. Vamos. Yo tengo ulti. David te va a medar. Me lo tiro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero me lo tiro. Me sigue ¿Esto está bien como ulti? Puyo Sí, pero a ver ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? Juntos, juntos, todos Mira vida ahí, mira vida ahí Aquí madre, tú tienes munición ¿Cómo que le he llegado a ti? Atrás, atrás Tiren vida, tiren vida Tiren vida Mira vida ahí Están separados, están separados, están separados Para decir que venga Para decir y con todo Mira vida ahí Qué padre con las pistolitas que estoy mediando ahora Mata a ese ruido Lo que tú hicimos, tío Mata a ese ruido Mata a ese ruido Mata a ese ruido Ay vida Mira vida, mira otra cosa Mira, mira otra cosa Mata a ese ruido Mata a ese ruido Mata a ese ruido Claro, nada Vida ahí en el mate Mira lo que atrás Mira lo que atrás Este ruido estábua O sea lo que pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Mira vida ahí! ¡Coño! ¡Un NPC ahí jodiendo! ¡Venga, venga más para atrás, venga más para atrás! ¡Vasili, com, com, com! ¡Venga, venga, venga! ¡Tengo el ulti de daño! ¡Vasili, com! ¡Tengo el ulti de daño! ¡Ya, pega, pega! ¡Pega, pega, pega! ¡No, no! ¡Me mataron, me mataron, me mataron! ¡Rápido, rápido! ¡Verdad!